¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video. El día de hoy te traigo un diseñito un poco acercado al 14 de febrero, un poco romántico, ya que te voy a estar encapsulando pétalos de rosas. Así que ¡comencemos! ¡Listo! Aquí tengo mi rosa y solo voy a estar tomando un pétalo, este que ya está un poco flojo, y voy a regresarla y continuamos. Ahora lo que debemos hacer es cortar unos cachitos del arroz, solo muy poquitos para poderlos encapsular, así que vamos a cortarlos. Voy a estar haciendo unos cortes irregulares. Perdóname plantita, perdóname. Te prometo de lo que me quede de pétalo, lo voy a echar a la tierra otra vez, para que regreses a tu casita original. ¡Listo! Pues ya tengo aquí mis deditos con las formas para escultura, y voy a estar aplicando una ligera base de acrílico transparente. Esto, para poder colocar los pétalos de rosas y encapsularlos. Para tomar los pétalos de rosas, solo basta con que el pincel esté un poco húmedo. Yo voy a estar acomodando los pétalos de rosas un poco espaciados, ya que voy a estar colocando otra decoración más adelante. Pero, si tú quieres, puedes modificar un poco el diseño y hacerlo un poco como tapizado en toda la base de la uña. O colocar otro tipo de decoración en lugar de la hoja de oro que voy a estar utilizando más adelante. Para poder recoger la hoja de oro, solo basta con que el pincel esté húmedo. Pero, si el acrílico donde lo vas a colocar ya está un poco seco, siempre puedes dar un ligero brochazo de monómero, y así se adhiere perfecto. Ahora, voy a estar encapsulándolo con acrílico transparente. Y recuerda que para poder seguir dándole estructura a la uña, solo basta con que des unos ligeros golpecitos con el cuerpo del pincel. Esto ayuda a que el acrílico se compacte, y así eso también ayudará a que tu uña no se vea tan gruesa. Recuerda que si haces una buena estructura de la uña, puedes librarte de estar limando tanto tiempo más adelante. Así que procura darle una buena forma desde que la estás haciendo, para que te ahorres más tiempo en el limado. Ya estoy haciendo el diseño en el dedo medio, solo voy a hacer este diseño en esos dedos. Pero, si tú lo deseas, siempre puedes modificar el diseño a como sea tu gusto. Quiero aprovechar para hacerte una invitación a que te suscribas a mi canal, y no te pierdas de ningún video que yo vaya a subir más adelante. Ya que cada domingo estaré subiendo videos, y por ahora voy a estar subiendo videos con diseños para San Valentín. De vez en cuando subo videos los miércoles, pero esto no es de siempre, pero del que sí es el domingo. Así que te invito a que te suscribas, le des like si te está gustando este video, o me hagas un comentario. Ahora, para poder hacer los otros diseños de los dedos meñique e índice, solo voy a estar formando la uña con acrílico cover. Ya que voy a darle una pasada con esmalte semipermanente sobre este. Yo ya me adelanté y ya hice el del dedo índice, pero quería enseñarte el del dedo meñique. Ahora voy a retirar las formas para escultura y solo falta pasar a limar y dar unos pequeños detalles a la uña. Recuerda limar en movimientos envolventes para que la uña no se vea como con montecitos o ligeras protuberancias y así se vea pareja. Ahora voy a estar dando una pasada con la lima spongy para eliminar los rayones de la lima anterior. Voy a estar sacudiendo con un bledo muy bien todo el polvito por arriba y por abajo de la uña. Ahora voy a estar haciendo una limpieza con mi synergy wipe para eliminar los restos de polvito que hayan quedado. Voy a estar dando una capa de esmalte semipermanente de este es de la marca Organic. Es el Merlot. Si ves que mis dedos tienen como puntitos blancos, no es resto de acrílico, son pellejitos. Ya que mis manos se resecan muchísimo, pero esto con aceite de cutícula se soluciona. Después de darle dos pasadas de esmalte a las uñitas, voy a estar colocando mi top cristal sobre las uñitas con diseño. Recuerda que cada vez que vayas a meter a curar esmalte semipermanente, debes de darle por lo menos 30 segundos en la lámpara. Ahora voy a estar colocando estos cristales en forma de corazón y para eso voy a estar utilizando mi gel de construcción para poder adherirlos. Voy a tomarlo y voy a colocarlo más o menos un poco arribita del centro de la uña. Y después de colocarlo voy a pasar a curar por 60 segundos para que quede bien adherido. Ahora con más gel de construcción voy a estar rodeando la forma del corazón para poder colocar unos balines. Esto como para poder darle una forma de un marco al corazón y se vea un poquito diferente. Voy a estar acomodando los balines, voy a pasar a curar. Y ahora con más gel de construcción voy a estar haciendo la colocación de otros cristales en la parte superior e inferior del corazón. Estos dos cristales son de dos diferentes tamaños y voy a estar colocando otros balines entre ellos. Repetiré este mismo proceso en la parte superior del corazón. Recuerda que en la colocación de los cristales con gel de construcción, ahí sí tienes que dejarlo en la lámpara un poquito de más tiempo. Yo lo dejo alrededor de un minuto. Con muchísimo cuidado de no tocar los cristales ni los balines, voy a estar colocando mi top mate. Esto ayudará a que resalten las zonas brillosas del diseño de las uñas. Con una gasita y limpiador voy a estar quitando los excesos del esmalte. Voy a hacer la misma colocación en el otro dedo. Ahora voy a repetir el mismo paso del top mate en el dedo meñique. Voy a utilizar aceite de cutícula y voy a dar un ligero masaje. Recuerda que cuando hagas una aplicación en top mate y apliques aceite de cutícula, tengas cuidado de ahí sí no tocar el diseño, ya que de todos modos se puede limpiar, pero este paso te lo podrías ahorrar. Y este sería el resultado final del diseño con pétalos de rosa encapsulados. Espero que te haya gustado mucho el resultado, a mí me fascinó, me parece que se ven muy románticas, muy elegantes, muy ad hoc con la temporada de San Valentín. Espero que te haya gustado mucho una vez más, por favor regálame un like si te gustó el video. Y no olvides hacerme un comentario diciéndome qué te parecen las uñas que hice. No olvides compartir este video con alguien a quien creas que le pueda gustar o le pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video. Chao.